Ciudad de México, Octubre 5, El Universal. Guión Alejandro Fernández canceló un concierto en Estados Unidos, y el motivo es que se está sometiendo a tratamientos, ya que ahora está comprometido a un cambio de vida más sano, comentó un amigo del cantante. El empresario, que prefirió guardar su identidad, agregó, el estilo de vida que llevaba lo ha disminuido considerablemente, y el tiempo que dedicaba para enfiestarse ahora es para su tratamiento, que incluyen rutinas de ejercicio y creando proyectos musicales. El cantante se ha alejado de las redes sociales desde hace varios días, y hasta el momento nadie sabe de su paradero. ¡Suscríbete al canal!